Saludos amigos de BTV Noticias, aquí estoy nuevamente reencontrándome con todos ustedes y feliz de presentarles a nuestra invitada en la tarde de hoy, una mujer emprendedora y también comunicadora, colega, que está aquí con nosotros para hablarnos de sus productos de belleza, su línea capilar que incluye de todo un poco y que estaremos conversando sobre ello. Ella es Carolina Marte y está aquí para hablarnos de Coral Sol Organic. Buenas tardes Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Vilain, gracias, muy agradecida de estar aquí, gracias por la oportunidad que nos brindan y estamos a sus órdenes en Coral Sol Organic. Qué bueno, muchísimas gracias, nosotros estamos complacidos de poder tenerte aquí, al igual que todas las personas que han decidido emprender cualquier proyecto, estamos precisamente apoyándolo, sobre todo en esta pandemia que ha afectado a todos los negocios, a los grandes y también a los pequeños y qué bueno tenerte por aquí hablándonos sobre tu proyecto. Cuéntanos un poquito de tu marca, en qué consiste, qué es lo que ofreces y por qué se llama Coral Sol Organic. Ok, te cuento. Coral Sol Organic es una empresa o un proyecto dedicado al cuidado capilar y de la piel de la mujer, somos un producto completamente artesanal, también natural, trabajamos con productos del campo dominicano y estamos a la orden para cualquier cosa que se le ofrezca a cualquiera y bueno, te cuento Coral Sol, surge primero era Carola Natural Secret, cuando fui a registrarlo on up y tuve que hacer un cambio y Coral viene como de Carolina que es mi nombre, el sol porque me encanta el girasol y lo combiné con Coral Sol, entonces Organic porque son productos totalmente orgánicos. Maravilloso, ¿cuáles son esos productos que tú utilizas para hacer cada proceso, cada producto que tú ofreces, cuáles son esos elementos? Sí, nosotros utilizamos la melaza, utilizamos miel, zanahoria, utilizamos coco, todo completamente natural, romero, muchas especias, jengibre, jengibre, todo, todo lo que sea bueno para el pelo y que sea natural, en Coral Sol tú lo vas a conseguir. Tú sabes que yo soy de campo y yo desde pequeñita, mi abuela siempre me ponía de todo en esta cabeza, Dios mío, aceite de coco, el romero, oye, la zanahoria, todos esos productos naturales y déjame decirte Carolina que durante este tiempo de pandemia mi pelo ha crecido muchísimo con los productos naturales y yo tú sabes que por el tema del distanciamiento y el tema de evitar salir de casa y todo eso en los primeros meses de la pandemia pues yo dejé de ir al salón y yo mi pelo hacía el natural me lo me lo he dejado y todavía está así a veces y realmente el crecimiento de mi pelo fue increíble. Te creo. O sea, la magia de los productos naturales eso sí es fabuloso. Mira completamente de acuerdo contigo es así, te cuento que yo comencé en pandemia, antes de esto yo siempre, bueno ya lo he comentado, yo utilizaba extensiones y desde que comencé el proyecto de utilizar siempre mis productos naturales y siempre eso ya yo o sea no las necesito, ya el pelo ha cambiado muchísimo ha crecido porque esto es increíble, de verdad que sí y me pasa como te pasó a ti que tu abuela te lo ponía y eso yo desde pequeña también vi a mi madre haciéndolo nunca para venderlo, siempre para uso de ella y como que subí con esta venita, esta venita hasta que me puse en eso, creé mi propia línea y gracias a Dios ha tenido una buena acogida del público, la gente me ha apoyado mucho, le gustan, me dicen ay Carolina mira después que estoy con Coral Sol Organic he visto resultados desde la primera vez que lo usé. Qué bueno, yo también voy a probar tus productos y te dejaré saber a través de las redes cómo me va con eso, así es que pendientes. Yo tenía el pelo súper largo, precisamente por eso, por esos cuidados que tenía mi madre y también mi abuela y ya de adulta aquí en la capital, hace unos dos o tres años más o menos, pues me sometí a un proceso de tinte, me puse el pelo rubio y así mismo como me lo pusieron, así mismo se me cayó todo el pelo, todo el pelo, yo tenía el pelo largo, mi pelo se quedó por aquí y se me fue toda esta parte de aquí adelante, que tuve que tuvieron que hacerme una pollina, porque realmente y la recuperación no fue nada fácil, no fue comprando líneas caras, fue con mis productos naturales. Exactamente, mira hay muchas chicas que se acercan a mí, me cuentan lo mismo, me dicen mira me pusieron un tinte, el pelo se me está cayendo, el pelo se me partió, está partido y yo tengo unos productos, bueno por lo menos la línea completa es buena, hay unos productos como es el tratamiento intensivo, como lo dice intensivo de la línea, que te ayuda a recuperar ese pelo rápido, eso es, eso tiene de todo, de todo que te ayuda para que ese pelo vaya creciendo y crezca sano, que es lo importante, que crezca sano, que crezca fuerte, que no se te parte en algún momento y ahí tenemos todo eso para esas chicas, que el pelo lo tienen en ese proceso que tu me acabas de contar, se comunican conmigo, que yo la ayudo de una vez con eso. Ay, pero eso es perfecto Carolina, realmente tener ese tipo de ayuda y tener el acceso, que ahora mismo ha sido bastante bueno, precisamente con el tema eso de la pandemia, de que los cuidados en casa y todo eso, pues estas líneas han sido una maravilla, ¿cuáles son los productos que tú ofreces dentro de tu línea completa? Bueno, tenemos ya por todo, tenemos 23 productos, sí, al paso lo hemos ido haciendo, pero siempre el kit principal es este de siete pasos, que incluye el tratamiento intensivo, incluye shampoo y mascarilla, un gotero de crecimiento, incluye un ligado de aceite, que es buenísimo para el crecimiento, para ponerte el pelo fuerte, incluye las gotas de brillo y incluye un living o crema protectora, también hay un suero vitaminado, tenemos jabones, tenemos de todo, tenemos para el cuidado de la piel, un aceite completamente natural para usarlo luego que te bañas con su crema, o sea, tenemos de todo para cada necesidad. Me imagino que así mismo como lo dices, que tienes de todo para cada necesidad, pues cada mujer tiene un tipo de pelo diferente y ahora mismo hay que adaptarse a eso, por ejemplo, mi pelo es súper graso, súper, súper graso, o sea, yo por ejemplo voy al salón hoy y el pelo bonito me dura dos, máximo tres días, pero ya al día siguiente el pelo está pegado de tanta grasa, ¿tú tienes una línea específicamente para eso? Te entiendo perfectamente, sí, tengo la línea que es control caspa, control grasa, esa te ayudará porque te, como que te reduce la grasa del pelo para que no se te ponga tan rápido ese pelo así como pegadito, como se pone y eso yo lo tengo, tengo también para pelo que está ya muy reseco, muy opaco, y para pelo que está desnutrido, que está falta de vida, tengo esos tres, esos tres tipos de producto en la línea. Ay, qué bueno, cuando promocionamos tu participación aquí en las redes sociales me escribió una amiga para decirme, yo necesito algo que me ayude a controlar la caspa, mi amiga Keila en Pensilvania está pendiente a lo que tú le vas a decir ahora mismo para ella poder solucionar ese problema. Pero claro, a Keila en Pensilvania que se comunique conmigo por mi línea de Instagram Coral Sol Organic, me puede escribir por DM que yo te voy a asesorar y te voy a decir lo que puedes usar. Maravilloso, y cualquier pues otra persona también que tenga cualquier tipo de pelo, no importa cuál, el pelo natural, el pelo afro se está usando muchísimo ahora. Bastante, bastante, mira, los productos ser naturales son para todo tipo de pelo, claro está, hay algunas que me dicen sus necesidades, más si yo la puedo asesorar, mira no usa esta, la de extracto de almendra que te va a ayudar mucho a la hidratación, o usa los de zanahoria y coco que te van a ayudar porque el pelo está débil, porque está desnutrido, porque le falta algo, también le doy la asesoría y le voy ayudando y luego me llama, mira si me ha funcionado, o esto, lo otro, está ese gotero que es buenísimo para cuando el pelo se está cayendo, también es muy bueno. O sea que solamente usen Coral Sol y verán magia en su melena. Los resultados son evidentes. Para esas mujeres que se hacen procesos fuertes en el pelo, dígase por ejemplo en las mechas o highlight, que realmente a veces mientras más clara, mientras más claro el color, pues mucho más fuerte es el maltrato. Más se debilita el pelo. ¿Qué tú les recomendarías que usen en ese caso? Yo les recomiendo, ahí les recomendaría el extracto de almendras de la línea, porque es súper hidratante, y tú sabes que cuando ese pelo está así necesita hidratación para que no se parta, para que no se caiga, entonces yo les recomendaría a ese tipo, les recomendaría el tratamiento intensivo, que eso es como te estaba hablando, eso le ayuda muchísimo en el pelo cuando está así como débil, cuando se está partiendo y hay de todo acá. Nosotros le ayudamos, es así. Qué bueno Carolina. Yo estaba viendo unos videos que vamos a poner en pantalla sobre la forma en la que tú elaboras esos productos. Cuéntanos un poquito sobre eso, que es muy interesante. Bueno, sí, es completamente natural, lo hago en mi casa, lo hacemos a base de estufa, licuador, un guayo, porque todo eso lo compramos en el mercado, y por ahí comenzamos. Todo completamente natural, completamente artesanal, ya ustedes lo verán. ¿Qué tiempo tú tienes con este proyecto y presentando tus productos al público? Sí, tengo como seis o siete meses, no tengo, soy nueva aún todavía en el área. Sí, pero te ha ido bastante bien, o sea, para apenas estar empezando. Sí, sí, gracias a Dios la gente me ha apoyado. Tú sabes que cuando el producto a la gente le gusta se va expandiendo y la gente te va llamando y eso. La mejor publicidad es la que va de boca en boca, eso dicen. Exactamente, es así. Qué bueno Carolina, señores. Yo siempre digo que lo importante es usted empezar. ¿Cuál es el proyecto que usted tiene? No importa, lo importante es usted comenzar y pues poder darle como una luz a esa idea que usted tiene en mente y poder materializarla. Y qué bueno Carolina que tú nos has contado tu historia en el día de hoy para que mucha gente se motive y que también pueda emprender sus propios proyectos. Ya ustedes saben, aquí tenemos la línea completa de Carolina, también pueden ver más productos a través de tus redes sociales y se las facilita a nuestro público. Sí, pueden ir al Instagram, CoralSolOrganic, en Facebook CoralSolOrganic.com o mi WhatsApp directo, me pueden llamar al 809-988-0508, estamos a sus órdenes, 247. Qué bueno, muchísimas gracias Carolina por estar aquí con nosotros. Vamos a poner en pantalla tus contactos y también tus redes sociales para que las personas puedan localizarte y por supuesto también adquirir tus maravillosos productos que por los comentarios que he visto son buenísimos. Y yo muy pronto les voy a decir también lo mismo. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Quedo a la orden de ustedes, quedo a la orden del público. En cualquier momento pueden contactarme, que CoralSol está para brindarle el mejor servicio. Muchísimas gracias y por supuesto a ustedes también. Continuamos con más de BTV Noticias. ¡Gracias!